En noticias de última hora, no es broma, Sandra Cuevas se destapa el día de ayer en la alcaldía Cuauhtémoc en un ambiente controlado, por supuesto, dio el anuncio que todo México no esperaba y es que a través de sus redes sociales y por supuesto después del comunicado aseveró que busca la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y de esto y más vamos a abordar en este canal. Le agradezco que comparta el video, que le dé manita arriba y que se suscriba a este canal y este es el video que está resonando alrededor de todos los confines territoriales de este país. A ver, déjeme se lo presento para que no diga que estamos inventando las cosas. Bueno, aseveró, yo no entiendo aquí si está haciendo un acto de proselitismo o me está amenazando esta señora, pero bueno. A ver, otra cosa, qué curioso, porque este es un acto anticipado de campaña, para mí, a mi punto de vista así es. ¿Y dónde está el INE? ¿Qué tanto pregona? ¿Qué no puede adelantarse nadie? ¿Qué todo debe ser conforme a la ley? Los acarreos, ¿quién los contabilizó? Digo, la derecha conservadora, ese es su mero mole, porque dice, ah, es que es acto anticipado de campaña. Hubo acarreos. Obviamente, ¿quién en su sano juicio va a decir? No está sola, Sandra Cuevas, digo, Sandra Cuevas, no está sola, le gritaba. ¿Quién? Tratando de emular al presidente López Obrador. Señores, para llegarle al talante del presidente López Obrador, les falta uno y la mitad del otro. Nunca, nunca en la vida. No se comparen al presidente. ¿Dónde están Diana Rabel, por ejemplo, que dice que censura al presidente a placer? Y la gente que está aquí aplaudiendo, la entiendo, porque el hambre es canija, pero más canija el que la aguanta. El maestro Albino Córdoba, para abordar este tema, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te encuentras? Asústame, panteón, le digo a Sandra Cuevas, Albino. Ah, qué caray, Iber Alejandro, ¿qué tal? Amigas, amigos, un placer saludarles, como siempre. Sandra Cuevas, la buchona de ella, pues primero quería ser directora de seguridad pública, pero creo que no le hizo caso Harfuch. Ahora quiere ser jefa de gobierno y se ha destapado. Natural, en un personaje estridente, fantasioso, mitómana, es también parte de mitomanía, el pensar que sus propias mentiras son reales. Eso es una de las características de alguien que padece de la mitomanía. El tema de Sandra Cuevas parece que está muy ligado a Ricardo Monreal. Le explico a usted. Ricardo Monreal podría estar jugando dentro de la contienda de Morena, o de la cuarta transformación, pero también pretendiendo ser eventualmente candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México. Eso sí lo sabe usted, lo hemos platicado en alguna ocasión. Ahora, ¿qué tantas posibilidades tiene? Eso sí no lo sé. Una cosa es que te digan que puede ser, o que puedes llegar a ese lugar, pero otra cosa es que llegues. Entonces, el Monri trae muchos negativos en la bolsa. Su relación PRI-PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, llegó al extremo a tal grado. Aquí lo dijimos, no debiera ni competir, no tiene elementos para competir. En todo caso, se le conoce como el Judas Monreal. Desde ahí, dése una idea a usted de quién es Ricardo Monreal. Sandra Cuevas es muy cercana a Ricardo Monreal. Había unos monitos, creo que se llaman Funkos, o no sé qué, el Iber sabe de eso, que le mandó con su hija a Sandra Cuevas. Qué bonitos funquitos, qué bonitos muñequitos. Me regalaron mil rosas, un admirador, y luego después, pues, se le dio con Alito, y luego después con Claudio X. González. Claro, entiendo que son temas políticos, lo sé, lo entiendo perfectamente. Pero Alito es muy dado a conseguir PAX, recordar, no ser de memoria selectiva. Entonces, pues ahí tiene usted a la bucciona, que es mucha yegua, que algo así leí, es una gran yegua para una gran ciudad. Cálmese, Sandra Cuevas. Usted, para empezar, parece que le quedó grande la propia alcaldía de Cuauhtémoc, pero bueno, ahí está el Monri detrás de todo esto, y creo que los de la alianza, ya que están esperando el rigor mortis, los de Xochitl Galvez, oye, ¿cómo cuánto dinero le han metido a Xochitl Galvez? No cabe duda que tienen mucho dinero, lo tiraron a la basura. Digo, Xochitl Galvez está sola y su alma. Nada más donde le juntan ahí sus acarreaditos, así como a Sandra Cuevas, sus acarreos. Pero eso es todo. No, si son actos anticipados de campaña. Estos de la Ciudad de México, todavía no está abierta la convocatoria. Y como todo está adelantado, pues ahí hace su agosto, y se presenta ante sus seguidores como la yegua, ¿qué? Otra, o no, la yegua Pazaira, no recuerdo, pues que va por la Ciudad de México. No se me hace así, no se me hace gorda, Antonio, lo que se me hace es mal fajada. Creo que le está apostando al Monri. No deja de ser el Monri, pues un qué, Sugar, ¿qué les llaman? Sugar Daddy. Un Sugar Daddy. El Monri estaría detrás de estas, pues son aspiraciones, ¿no? Son de los llamados aspiracionistas. Ya me voy de aquí, pero me voy a otro puesto mejor. El gran problema que tienen es que van a estar sujetos al voto ciudadano, y ahí es donde nos vemos. Porque el Monri tampoco trae mucho cartel. El Monri tiene equipo de trabajo en Cuauhtémoc, claro, él fue delegado en Cuauhtémoc. Él tiene ahí presencia, eso es imposible negarlo. Pero de ahí a que pueda ganar en nueve delegaciones, se me hace muy difícil. Y que Sandra Cuevas sea la próxima jefa de gobierno, pues ahora sí que no me hagan reír que traigo los labios partidos, que eso es prácticamente imposible. Virtualmente imposible. En los hechos, la reacción, los reaccionarios tienen poca, poco margen de maniobra. Y con esos perfiles es que no hay más. No tienen otros. Por eso se lanzó la hija de Chayu Robles. Porque no hay otros perfiles, son los que quieren. Y ahorita están, el que quiera, anótese, levante la mano y empiécele. ¿Apoyará el Monri? El Monri, que es el gran poeta, que es un gran poeta y que en el aire las compone. ¿Será acaso el super Monri que estará detrás de esta de este destape de Claude de Sandra Cuevas para abrirle camino? Porque se va a mover ahí ese ese dúo, aunque ya no son amigos o no sé cómo se le llamen. Siguen siendo obviamente relaciones políticas. Pero la búsqueda de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, ¿lo quiere Monri? Dicen, y le puso los cuernos, no, bueno, pues eso sí no me consta. No tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Son asuntos personales. Pero el Monri quiere un puesto. El problema es que también Sandra Cuevas quiere ese puesto. ¿Será un distractor para que llegue Monri con mayor presencia? Porque Sandra Cuevas es una realidad. Con esto prácticamente rompe con la alianza del PRIAN. Con esto, con este destape. Entonces, ¿quién la va a apoyar? ¿Sola? Por sus propios méritos que no tiene, porque es estridente, es fantasiosa, siempre anda vestida de policía, como que tiene un trauma muy fuerte y quiere ser una autoridad, nada más ponerse un saco, que eso no le da ninguna autoridad. Bueno, un atuendo de policía, porque lo trae muy seguido. Y cuando no son atuendos de policía, pues gusta vestirse de Barbie, le gusta vestirse con ropa muy cara, pues las puede, las puede. Pero de eso a que sea jefa de gobierno se me hace, se me hace mucha, la diferencia es abismal, para empezar. Y los tamaños políticos tampoco los tiene. Es una fantasía, es una aspiración. ¿Quiere llegar a ser jefa de gobierno? Sí. ¿Está en su derecho? Sí. ¿Que lo logre? No, ahí está el atorón. No, no creo que lo logre. Porque hay perfiles excelentes, ¿eh? Dentro de la cuarta transformación. Y no estoy hablando del Torruquín, del JR, no estoy hablando del Torruquín porque el amigo del Iber, porque ahorita se me enoja. Este, no, no estoy hablando del Monri, estoy hablando de perfiles con los que tendría que confrontarse, que sería uno de ellos posiblemente Mario Delgado, eh, Clara Brugada, el mismo García Harfuch, eh, Martí Batres, no, bueno, del lado de Morena hay pesos completos. A ver cómo se viene el tiro. Tú eres el que promo, tú, no, no, tú no, ¿verdad, Iber? Tú decías que Torruquín, JR, lo estaban promocionando algunos compañeros. Así es, había una promoción ahí con Torruquín, querían, este, levantarlo a... Torruquín tenía esa aspiración legítima de ser, este, aspirante a la Ciudad de México, por ahí llegué a ver, no me gusta dar nombres, hombre, pero ustedes, como dice el presidente, no, sí, Albino, no, no es broma, por ahí había alguno que otro youtuber, no voy a decir nombres, porque luego se cuelgan de mi fama, a ver, qué es lo que... Ah, también Scania López-Rabán también quiere ser, eh. Sí, sí, sí. Es la caballón, no sé por qué. Decía Torruquín, no, este, yo, yo voy a hacer el perfil y por ahí le publicaba, no, sí, las encuestas aquí en Facebook, aquí en YouTube, aquí en TikTok, todos apoyan a Torruco, miren, es el bueno, no tiene que equivocarse, Morena, bueno, eso es lo que decían algunos, ustedes investiguenle porque son mirones profesionales y luego dicen que yo estoy inventando cosas, yo no estoy inventando nada, ¿verdad? Ustedes lo pueden corroborar en las páginas de Facebook, de YouTube, que quieran. Y en ese sentido, bueno, a Torruco le faltan tablas, por supuesto, pero pues es una aspiración legítima que, por cierto, ya lo bajaron de la nube, Torruco señala que lo han estado excluyendo, no sé si vaya a haber rupturas y dice el presidente López Obrador, uy, asústame, Panteón, tras la amenaza de Torruco de salirse de Morena, uy, asústame, Panteón, no, no se vaya a salir Torruco y se nos cae la Ciudad de México, ¿no? No, en ese sentido, Morena tiene que elegir, por supuesto, un perfil adecuado, no puede estar improvisando en una ciudad tan compleja, lleno de responsabilidades enormes, no, no puedes hacer eso, tiene que ser un candidato que dé la talla y sí, sí hay buenos cuadros, está desde desde Clara Brugada, Harfuch, tenemos incluso al que a Mario Delgado, ¿no? Mario Delgado también es un buen perfil con toda su estridencia, Martí Batres también es un excelente cuadro, está gobernando muy bien la Ciudad de México y lo están atacando mucho, entonces se está moviendo fibras muy sensibles dentro del prianato porque si lo están atacando es por algo, se ha visto en escándalos en medios de comunicación alternativos. Y por el otro lado de la derecha tienes a La Caballona, tenías en su momento a Xochitl Galvez, ahora tienes a Sandra Cuevas, no sé por qué se me traba la lengua mucho, tienes a la hija de Chayo Robles, no, 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 pura fichita realmente, Albino, pura fichita. Y bueno, tenemos tantos candidatos en Morena, Albino, que tenemos para aventar y si gustan también les aventamos al Torruquín, hombre. Bueno, el súper Torruco, pues yo creo que a Torruco lo que le, bueno, yo creo que así va a ser, le van a dar otra diputación, pluri para que entretengan al muchacho, no, los perfiles serios son otros, son otros, en Morena tiene que haber perfiles, perfiles completos, de pesos completos, ¿por qué? Porque se va a sostener obviamente el gobierno de la Ciudad de México, pero aparte hay que recuperar algunas alcaldías, una de ellas es la Cortemo, las otras ya las conocen, ¿no? Ahí donde está Tahuada, Lea Limón, todos ellos. Entonces, se viene un trabajo fino dentro de Morena y dentro de los perfiles que se manejan para poder recuperar alcaldías y sostener uno de los bastiones de la cuarta transformación, pues el menos indicado sería Torruquín, que creo que ya ni una alcaldía ni nada, pero el papá de Torruquín, nada más con que se lo entretengan, y donde se ponga sentimental, pues el presidente nada más le habla al papá, que es el señor Torruco, que es el titular de turismo, y ya silénciame a tu muchacho y con eso se acaba, ya lo demás también es fantasía. Entonces, creo que pues tiene derecho Sandra Cuevas a aspirar a ser jefa de gobierno, pero se me hace demasiado laxa y demasiado acelerada para eso de ser jefa de gobierno. Derecho tienen todos. La pregunta del millón es, ¿y la gente le dará el respaldo? Yo no lo creo. A ella no lo creo. Y creo que a muchos otros no, pero bueno, también tienen derecho a sacar ahí sus datos de que ellos quieren ser porque quieren servir al pueblo. Ya los conocemos, ¿eh? No se les olvide. Ya no estamos dormidos. Iber, pues yo con el término, hay bastante, todavía es muy pronto, sí hay actos anticipados, sí debe intervenir el INE, pero sabemos que no lo va a hacer. Con ellos no. Deje que salga uno de morena y lo van a atorar en corto. Con eso concluyo mi comentario, Iber Alejandro. Así es, Albino, y pues bueno, nos vemos hasta la próxima transmisión. Agradezco mucho a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Te agradezco también, Albino, por tus buenos y excelentes comentarios.